En las entrañas del Bajo Aragón se encuentra Valdealgorfa, hogar de dulzaineros gigantes y cabezudos. Pueblo lleno de música y buena gente. Y sí, aunque parezca mentira, en este lugar de la España vaciada surge... ¡Calumnia! Esto es un rock and roll, directamente desde mi pueblo. Aquí lo hacemos por pasión, que es lo que llevamos dentro. No tenemos religión, más allá de un hierro, y ese es nuestro Dios. Nos importa una mierda aquello que quieran creer, esto lo hacemos porque lo pasamos bien. ¡Calumnia ya está bien! ¡Para de nos saltar! Volvemos a doblar, lo vais a recordar Esta vez una canción para que salgan los cuadros Esa no es nuestra misión, ni hacer millones de ventas Si nos hablas de reggaetón, esta no es vuestra canción Es así que hay un montón, pero a nosotros nos gusta el rol Que la luna ya está aquí Para hacerlo saltar Volvemos a doblar, lo vais a recordar Que la luna ya está aquí Para hacerlo saltar Volvemos a doblar No vais a recordar ¡Gracias!